Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de esta perspectiva extrema, que es el último dibujo que hice, o perspectiva imposible. Recibí muchos mensajes, muchas preguntas. Muchas de esas preguntas son excelentes, así que las quiero compartir con ustedes y quiero explicarles un poco más en profundidad de qué va todo este método. Muy bien, vamos. Vamos. Lo primero que quiero decir es que este dibujo lo hice con carbonilla en polvo, ¿sí? Polvo de carbonilla. Eso lo pueden comprar o pueden hacerlo ustedes. Pueden agarrar carbonilla, pueden lijarla, gastarla, y el polvito que va cayendo lo meten en un frasquito. De esa forma es como empecé acá arriba, ¿sí? Bien general, este fue el primer paso, buscando dirección y gesto. Así que vamos a empezar con o gesto y dirección, no importa el orden, es lo mismo. Dirección, podemos ver una vertical muy marcada en todo este dibujo. Esa diagonal, la vamos a ver en el dibujo final, acá. Esa diagonal muy marcada. Y pueden ver también que la cruza está de las manos, ¿no? Yo diría que esos son los ejes. Bien, entonces tenemos dirección, que es lo que acabamos de ver, y gesto, para que no sea algo tan estático, ¿sí? El gesto, cómo ustedes lo hacen, también influye. Fíjense, yo eso no lo hice despacito, lo hice con el gesto, con velocidad. Eso después queda plasmado en los dibujos. Así que cuando ustedes ven algo suelto, algo que parece hecho rápido... Bueno, en mi caso, en mis dibujos, en mis obras, no es algo que parece, sino que está hecho rápido. Por eso también en Instagram trato de subir procesos y videos para que ustedes puedan ver la velocidad de cómo trabajo, ¿sí? Bien, sigamos. Geometría básica. Yo les diría que este es el paso más importante y también el paso más difícil. Es donde ustedes tienen que aprender a ver geometrías básicas, digamos, formas geométricas como puede ser cilindros, esferas, prismas que ven ahí, en una forma compleja como es el cuerpo humano. Yo creo que si uno no entiende lo que está dibujando, no lo puede dibujar bien. Entonces, o por lo menos yo, yo necesito entender para después poder representarlo en la hoja. Ahora, no soy una máquina de copiar, no es que veo una foto y copio la foto, sino que entiendo el porqué de cada cosa. Y quiero explicarles el tema de los cilindros en las piernas. La clave son las piernas, está bien, y la diagonal de los brazos, pero las piernas están más cerca de la cámara. Y quiero hacerles una explicación otra vez con el polvo de carbonilla, muy sencilla, aunque se vea chiquito acá, con respecto a los cilindros. Ustedes tienen que pensar si ven la tapa de arriba del cilindro o si ven la tapa de abajo. Bien, de esta forma ustedes van a estar moviendo el cilindro en tres dimensiones en el papel. Y ya están pensando en tres dimensiones, ya no están planos en la hoja. Bien, entonces eso es lo que pueden ver acá. Eso es como yo lo entiendo, como yo lo pienso. Y en el mejor de los casos, después se lo ve así en la obra final. Obviamente no dejo los cilindros ahí, pero es como lo pienso y generalmente como lo construyo. Bien, sigamos adelante. Luces y sombras principales. Acá ya empezamos a afilar la puntería, ¿bien? Empieza a aparecer la cabeza, empieza a aparecer algo parecido a una mano, una zapatilla. Si estoy con una remera, empiezo a pensar en los pliegues. Lo mismo con el pantalón, ¿bien? Hay ciertas cosas, por ejemplo, este ejemplo que estoy mostrando acá. Acá, fíjense, ahí estamos pensando en el cilindro, lo que les decía recién. No es menor, es una cosita muy chiquita, pero que nos dice si está para arriba, para abajo. Así que eso es súper, súper importante que lo piensen y que lo entiendan, ¿bien? De nuevo, pliegues. Empiezo a pensar qué está en luz, qué está en sombra, de dónde viene la luz. Otra vez, estoy tratando de entender el porqué de las cosas para yo después poder tomar decisiones y si quiero hacer acentos, acentuar, hacer foco en alguna área en particular. Que es exactamente lo que viene ahora, que es el último paso. Si bien yo puse equilibrio de conceptos, está el equilibrio de conceptos, vamos a verlo. Tenemos la dirección, tenemos la geometría, tenemos luces y sombras, pero también yo diría que tengo el foco de atención en el centro de la figura, en este caso. ¿Qué quiere decir el foco de atención? La mayoría de los contrastes, la mayor definición, luces, sombras, está todo en el centro de la figura. Yo creo que en este caso, algo muy general, yo creo que el foco está acá, en esta figura, y después tenemos, como les decía, vamos a verlo en este acá. Tenemos el foco, el centro acá, y después tenemos direcciones. A medida que nos vamos del círculo central, es como que vamos relajando la línea y la definición. Por lo menos así lo encare yo, y la idea es que cuando uno lo ve, el ojo lo lleve al medio, al detalle, y se relaje hacia afuera. Recuerden que pueden sumarse a mis clases que doy todas las semanas. Si están complicados de horarios, pueden sumarse a mi web y comprar el curso online. Lo pueden hacer a su tiempo. Tienen acceso ilimitado. Cualquier duda, me contactan por Instagram, por YouTube, por donde quieran, por mail. Mi web es www.juanperenic.com Pónganse en contacto y pónganse a dibujar. Los espero.